Vamos a hablar de un fenómeno, si quiere, una característica que tiene Google Maps en una de las zonas que está haciendo foco de noticias en todo el mundo, que es la franja de Gaza. Y hay algo que se preguntaron durante mucho tiempo y es por qué las imágenes que vemos a través de Google Maps de la franja de Gaza, las imágenes satelitales, por qué se ven borrosas o por qué se ven mucho más borrosas que cualquier otra parte del mundo o que muchas otras partes del mundo. ¿Por qué no podemos bombardear claramente? De hecho, gran parte de Israel y de los territorios palestinos que aparecen en Google Maps o Google Earth tienen muy baja resolución, a pesar de que las empresas de satélites pusieron a disposición otras de mejor calidad. De hecho, apenas se pueden ver los autos de la ciudad de Gaza, no podés ver absolutamente nada. Te voy a poner una imagen, una foto comparativa entre lo que es Gaza específicamente, que es la que está a la izquierda, y la que está a la derecha es Corea del Norte. Es decir, no es que hay una prohibición, es uno de los lugares más restringidos para tener información del mundo. Y Corea del Norte, miren cómo se ve y miren cómo se ve Gaza. La resolución son 15 años de diferencia, básicamente. Bueno, estas imágenes, las de Google Earth y las de Gaza específicamente, son información vital para informar sobre el conflicto, pero al mismo tiempo existe la preocupación de que la disponibilidad de imágenes detalladas ponga en riesgo la seguridad. Es decir, tampoco muchos quieren o no quieren que se publiquen imágenes de alta resolución. Si compré un misil, si lo metí bajo la tierra, si contengo ingeniero, también ya tengo las coordenadas, no necesito ningún Google Map para tirarlo. Bueno, esta última confrontación que están teniendo Israel y Palestina, en este contexto los investigadores están intentando corroborar, haciendo uso de los satélites, las localizaciones de los lanzamientos de misiles y los edificios alcanzados en Gaza e Israel. Google dice que su objetivo es mantener lugares densamente poblados, actualizados, con regularidad, pero no es algo que esté pasando en la zona de Gaza. De hecho, hasta el año pasado... Esa avenida no existe, por ejemplo. De hecho, hasta el año pasado el gobierno de los Estados Unidos también restringió la calidad de las imágenes satelitales que las empresas estadounidenses podían ofrecer comercialmente. Como diciendo, mira, todo lo que salga de empresas de Estados Unidos no lo vamos a publicar, por lo menos nosotros. En ese contexto está todo amparado en lo que era una enmienda que se terminó hace poco tiempo, y ahora vamos a explicar por qué, que es la enmienda conocida como KBA, o Kyle Bingban, que se presentó en el año 1997 para abordar justamente las preocupaciones de Israel por la seguridad. Aunque la disposición solo se refería a Israel, también se aplicó a territorios palestinos. Y lo que hacía esta enmienda era limitar la calidad de la imagen de forma que un objeto de tamaño de un auto solo se pudiera ver como una imagen muy borrosa y cualquier cosa más chiquita era muy difícil de identificar. De hecho, el jefe del programa del Ministerio de Defensa de Israel el año pasado dijo nosotros siempre preferiríamos ser fotografiados con la menor resolución posible. Dijo, siempre es preferible ser visto borroso que de forma precisa. Por eso van por el iPhone 4 allá, no quieren que las fotos sean lindas. No tienen red de nada. No, porque si me vas a sacar fotos acá en la calle yo no quiero que se vean bien. Y generalmente no es tan poco común que bases militares se vean borrosas, pero esta enmienda fue el único caso en el que una zona mucho más amplia fue sometida a restricciones de este tipo. ¿Qué poder que tiene? Si vamos a Estados Unidos, de hecho las bases militares también se ven muy borrosas, guantánamos, se vean borrosas. Pero una vez que distintos proveedores no estadounidenses, como una empresa francesa, como puede ser el caso de Airbus, fueron capaces de suministrar imágenes de mejor resolución, creció la presión de Estados Unidos para que pusieran fin a estas restricciones. ¿Por qué hay imágenes en buena calidad? Vamos a ver ahora la otra foto que compara las últimas imágenes del 2016 en Gaza con las que existen hoy en día, en el 2021, tomadas por otras empresas que Google en este caso todavía no actualizó. Bueno, ¿qué pasó? En julio del año pasado se eliminó esta enmienda que ponía borroso todo lo que no quisieran y ahora el gobierno de Estados Unidos le permite a las empresas... Sí, se llama la empresa. ¿Qué sé? ¿Borroneo mapas? Claro. Le permite a las empresas de los Estados Unidos dar imágenes de mucha mejor calidad. Apple, por ejemplo, con su Apple Maps, dijo que está trabajando en la actualización para tener una mejor resolución. Google dijo que sus imágenes vienen de una serie de proveedores y que está considerando actualizar estas imágenes cuando la resolución más alta esté disponible. Pero dijo que no tenía planes para hacerlo en este momento. Venga, tranquilo, no es nuestra prioridad hoy actualizar lo que esté pasando en Gaza. Es buenísimo porque podemos tener una imagen de toda la tierra, ir al punto que queremos, ver que hay una ciudad, encontrar la calle, la esquina... Ver un señor haciendo caca en la vereda. Sí, no tiene una gran resolución. Es muy dura, 11 ya es tremendo. Pero bueno, para tener una idea, las plataformas, entre comillas, públicas como Google Earth o Apple Maps usan a otras empresas para tomar estos satélites. A veces son satélites propios, a veces no, claramente. Acá vemos ahí abajo la firma que es Maxar Technologies, que es la que le provee a las empresas... Imagínate el escaneo que está haciendo Elon. Cada vez que pasa de 10 satélites y todo eso dando vuelta por ahí. Pero bueno, estas empresas privadas, esta Maxar Technology, por ejemplo, puso a disposición de Google Earth y de Apple la información para decir, si lo querés actualizar, te damos lo nuestro, que son de mucha mejor calidad. Se puede ver específicamente con mucha mejor resolución, pero hasta ahora las dos grandes empresas, los dos grandes monopolios de alguna manera que tienen los mapas de todo el mundo, no lo están actualizando a pesar que ya están con la posibilidad de hacerlo legalmente.